¡Suscríbete al canal! Lo llevaba en el hombro y estará debutando nada menos que ante el ruso Tursunov, el infor. El tenista guayaquileño Nicolás Lapencia aseguró estar completamente recuperado de la lesión en el hombro, por lo que está en plenitud de condiciones para asumir el Master Series de Toronto. O sea, el Toronto es un Master Series, están muchos de los más jugadores del mundo. El sorteo salió que jugó contra Tursunov, que es un ruso. Y nada, yo voy a llegar mañana en la mañana recién para jugar por la tarde, así que simplemente voy a dar todo y va a ser lo difícil de hacer este primer partido. En caso de pasar ese partido ya me tomo más en el torneo. La primera raqueta ecuatoriana aseguró que este torneo le servirá para entrar en ritmo de competencia, previo a futuros compromisos, entre ellos las Olimpiadas. Pues como más como Ipa ya entrar en ritmo de partidos, poder entrenar ya con jugadores de buen nivel y después ya preparado para lo que es Cincinnati, Los Ángeles y las Olimpiadas. El mayor de los Lapenti vuelve a la competencia luego de varias semanas de inactividad. Merci Isa, Televisión Telerama.